Mientras la Alcaldía de Villarrica y 16 jóvenes trabajan en un proceso de resocialización, la Policía Nacional capturó dos integrantes de la pandilla La Alameda. Estos se habían abstenido de pertenecer al Plan de Transformación Social y continuaban cometiendo acciones delictivas, según declaraciones del Capitán de Policía Jonathan Murcia y del Alcalde Roger Escobar. En los últimos días hemos dado unas capturas muy importantes de unos jóvenes que venían sembrando el terror en nuestro municipio, haciendo acciones delictivas y que tenían a la comunidad en gran zozobra. Gracias a la operación de nuestra policía, los operativos permanentes y la investigación y la colaboración de la ciudadanía, pudimos lograr estas capturas que el comandante les va a anunciar a ustedes. Me permito informar que a través de los planes diferenciales que realizamos con la Policía Nacional y gracias a la información de la comunidad, logramos la captura de Luis Miguel Quintero, alias Guasón, integrante de una pandilla de Villarrica, con un porte ilegal de arma de fuego tipo revólver calibre 38, de igual firma a Snyder Quintero, Cardona, perdón, que es capturado por estupefacientes. Estas personas últimamente venían haciendo confrontaciones con las pandillas de Villariel y Alameda, la cual nos tenían azotados y seguimos haciendo la actividad para, a través de nuestros planes diferenciales, continuar con la tranquilidad del municipio. Estas dos personas ya fueron presentados ante el juez de control de garantías, la cual legalizaron la captura y les dieron medida intramural en centro carcelario. Lamentablemente estos jóvenes no se quisieron acoger, tenemos un trabajo muy fuerte con las pandillas de Villarrica, estamos haciendo un trabajo de socialización con ellos, unos están trabajando, ustedes han visto las limpiezas de los canales de aguas lluvias, muchos de ustedes no se han podido inundar gracias al trabajo que estos muchachos han venido haciendo y estos dos jóvenes, Guasón y Ismael, venían enfrentándose y generando el terror en Villarrica. Nosotros les informamos a ellos que si no se acogían a este plan de desarme y dejación de armas en el municipio de Villarrica, pues iban a caer detenidos en este gran plan que venimos haciendo con la policía del Ejército Nacional. Entonces para todos estos jóvenes que están en sus casas, el crimen no paga, la delincuencia no paga y a los jóvenes que están en esa intención de dejar las armas, la mejor opción es esa. Dejemos las armas y convirtamos a Villarrica en un municipio mejor. Y quiero invitar a todos los ciudadanos, hay muchos ciudadanos que están muy activos evidenciando la situación crítica de Villarrica. Yo los invito a ustedes y así como ya lo hicieron, evidenciaron la situación que se viene presentando, ahora evidencien la situación para que la gente denuncie. Muchos fueron víctimas de estos jóvenes, hurtos, crímenes y demás. Para que estas personas nos ayuden a denunciar y a buscar si alguien conoce y ha escuchado, que han robado, que han hurtado, pues ya están detenidos. Los invitamos para que las denuncias puedan llegar y podamos procesarlas por los crímenes que han cometido. Entonces ciudadanía activa, propositiva, que nos permita construir a Villarrica. Lo demás son comentarios que solo dañan la imagen de nuestro municipio. Muchas personas en nuestro municipio van a trazar a otros lugares y por esos comentarios malintencionados que creen que le hacen daño al alcalde, le hacen daño al municipio y dañan la imagen del municipio. Muchos ya no pueden ir a trazar a otras ciudades porque dicen de Villarrica, no, no queremos gente de Villarrica. La situación de Villarrica no es la mejor, pero es diferenciada a otros municipios como Puerto Santander, que sí hay bastantes acciones criminales. Entonces no dañemos la imagen de nuestro municipio, no dañemos las oportunidades de nuestra gente, realmente actuemos como ciudadanos y podamos ayudar a la policía y a la fiscalía con denuncias. Denuncias, si usted conoce algo, denuncie, denúncielo, para que podamos procesarlos, capturarlos y hacer los allanamientos pertinentes. Y así trabajamos por Villarrica. Existen garantías, lo pueden hacer a través de los teléfonos de la administración, secretario de gobierno, alcalde, comandante de policía, con total tranquilidad con nosotros. Por eso la comunidad ha venido colaborando, ha venido colaborando y hemos venido actuando firmemente, porque ese ejercicio, ciudadano, institución, policía, cierran el círculo y ayudan a que la seguridad Villarrica esté mejor. Así lo hacemos y con ustedes podemos avanzar. Este ejercicio lo adelanta la Secretaría de Gobierno, estamos ayudando con esos muchachos para que trabajen. Entonces ellos nos entregan sus armas y les damos trabajo. Y es una oportunidad de vida. Luego está un proceso con la fiscalía para hacer una negociación sobre los crímenes que han cometido, para lograr un tipo de acuerdo y lograr llevarlos a estudio, poder tener una familia sana, tranquila. Y así Villarrica se transforma. Entonces este es un paso importante. La dejación de armas es la más importante que tenemos que hacer en este momento. Y que la ciudadanía nos ayude, nos ayude con esto, porque la seguridad es de todos, no es del alcalde ni del alcalde de policía, es de todos. Tenemos 16 jóvenes, 16 jóvenes que están viviendo, y ellos me lo han dicho, alcalde estamos viviendo, pero estamos volviendo a nacer, estar con sus familias, ver a sus hijos crecer, estar en sus casas, terminar una jornada de trabajo y tener la posibilidad de vivir tranquilamente, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Comunidad Villarrica, seguimos trabajando por la seguridad de nuestro municipio. El esfuerzo que hacemos entre la institución y ustedes es la posibilidad de transformar nuestro municipio. Actuemos como ciudadanos, con decisión, ayúdenos con las denuncias, para capturar a los delincuentes que azotan nuestro municipio. Vamos a continuar. Nuestro ejercicio no va a parar. Villarrica va a ser un municipio cada día mejor, pero depende de todos. Que Dios los bendiga.